Sábado 29 de noviembre, Copacabanas es por bar, te lleva al baile con otro cartel del ojo, llega por primera vez, ¡Golmillo Norteño! Yo soy la tentación, soy el que sonra, saca tu cuerpo y tu mente, quien quiere besarte, así de repente morderte los labios, quitarte la ropa y en unos fútbol. ¡Golmillo Norteño! La llegada nace a triunfar, se enfadó de la pobreza, quiso salir adelante, la empresa va creciendo y su gente está en su... ¡Golmillo Norteño! Aquí es el juego, te abierto, solo quiero tu cuerpo, palabras bonitas, con otro pendejo, yo no te puedo amar. ¡En vivo, Colmillo Norteño! Es un martirio dejarte de mirar, hasta que vence el cuarto, te quiero besar, sé que no debemos tener esa relación, eso no lo pensamos cuando hacemos el amor. ¡Tocando toda la noche, Colmillo Norteño! Además los alterados y las mezclas del DJ Rudy. Sábado 29 de noviembre, Copacabanas es por bar, ¡Golmillo Norteño! ¡Golmillo Norteño! Boletos de preventa solo treinta dólares en lugares de costumbre. Para más informes al 912-574-4454. ¡Allá nos vemos!